Porque ya de estar entre todos nosotros, aquí está nuestro futuro inteligente de Contraicordia, bienvenido. Bienvenido Rubén Ojito García, ya de estar. Bienvenido Rolo, bienvenida Nomi, bienvenidos a todos. Bienvenido a los compañeros y compañeras, multitudinario acto de contarle aquí en Cutraicordio. Este acto que por condiciones climáticas de la semana pasada tuvo que ser reprogramado. Y aquí una vez más, demostrando la fuerza de la unión con nuestro candidato y futuro intendente de nuestra ciudad, Rubén Ojito García. Necesitamos por favor y lograr el frente del escenario, una vez que se acomoden, para comenzar con este acto. Necesitamos por favor y lograr el frente del escenario, una vez que se acomoden, para comenzar con este acto.